Hoy me he depilado el huevo derecho y mañana me depilaré el pecho. El sobaco ya lo tengo a medias y las ingles brasileiras. Esto solo harán datos. Ahora, volviendo a la historia, os contaré cómo se inventó la crema depilatoria. Un día caminaba por la playa con mi abuela, cuando de repente se tropezó con Samuel el vegetariano, pegándole una compresa en el ano. Después, intentó despegársela, pero que me le dolía, le tiré a la cara a una medusa. Y Samuel, de tan poco que la usa, tomando a la medusa como una musa, se corrió en esta dejando a mi abuela confusa. ¡Qué gran sorpresa! La compresa que sabía fresa se cubrió de crema, conocida como yogur clesa. Y quitando la compresa, la medusa y dejando la polla de estar tiesa, en el ano de Samuel el vegetariano, no había ni una pelusa. Gracias a mi abuela, la medusa y la compresa. Y esta es la historia de la crema depilatoria. Hoy me he depilado el huevo derecho. Mañana me depilaré el pecho.